Entren, ¿qué danza? ¿Ya entramos? Bien 18 18 19 Acá ya marcan 19 19 19 20 20 21 22 22 23 25 25 26 22 23 23 24 25 26 26 27 27 27 29 ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos! 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 25, 25 es el producto ¡Vamos! 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 Aguanta, 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 quiero tomar una foto de la R, pero por favor, es por un chingo, voy grabando, ah no mames, 8 nada más, ¡Gracias! 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 ¡No lo agarré! ¡Ah! ¡Salió bien feo! ¡Claridad! ¿Cuántos agarran? No, no te llegan para más 2,22, 22, 22, no 28 28, es el menor 28 para mí, es menos de 84.